Son tantas las amenazas y tan sistemáticas que hay contra el gobernador Maximiliano Cullaro en la provincia de Santa Fe, amenazas obviamente de parte de los narcos, que no las vamos contando día por día, pero algunas llaman la atención. Por ejemplo, esta de un disparo que no salió o que deliberadamente fue para intimidar el gesto, Martín. Da la sensación de que no salió el disparo porque ahora van a ver el video de cómo un hombre que se baja de una moto, que está con el casco puesto, se acerca a una mesa, deja un mensaje... No roba nada. No roba nada, deja un mensaje e intenta disparar. Fíjense, esto es el bar Rondó, sobre el boulevard Rondó al 3900. Fíjense el hombre que está parado de negro, que está apoyado... Muy lindo, estar en Rosario tomando algo al aire libre. Ahí se acerca el hombre, deja el cartel, el hombre que está apoyado, no entiende nada. Se queda mirando. Y ahí va a tratar de disparar, no va a salir, van a ver que trata de... No, 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 mirá la gente. Trata de hacerlo varias veces, no da la sensación de que... Pareciera que le estaba disparando, estaba apuntando a la gente. Estaba tratando de disparar. Mirá uno que se tira al piso. Estaba tratando de disparar. Y otro que sale con un palo. Enloquecido. La verdad, enloquecido. Y otro con una mesa. Sí. Estamos hablando de una zona que no es de las denominadas... A ver, todo Rosario, la verdad, está muy complicado, pero no es de las más picantes de Rosario. Mirá, al rato pasa un señor con un bebé en los hombros. Sí, por supuesto. No es una de las zonas más picantes de Rosario, pero la verdad que cuando uno ve... 20, 43, digo. Es impresionante, porque aparte el hombre que estaba de negro, con la gorra para atrás, no entiende bien qué es lo que está sucediendo. Hasta que ven que saca el arma, intenta disparar y por suerte daría la sensación de que se le traba. Trata varias veces y después finalmente termina escapando. Ahora, ¿qué decía el mensaje? El mensaje dice... Hay que interpretarlo el mensaje, no es fácil. Tiene el número 137 y dice... Para los pre... Para los pre significa para los presos... De alto, de alto es de alto perfil. Para los pre... De alto, o sea, para los presos de alto perfil. Dice... Quemos visita. Queremos visita. Queremos visita. Queremos visita, exactamente. Para los presos de alto perfil, queremos visita. Sería la traducción a esto, que es difícil traducirlo, pero sería... Y ahí sí es donde viene la cuestión de la amenaza al gobernador Pujaro, porque ya ha habido varias de estas. Claro. Porque Pujaro ha endurecido los regímenes para los presos. Y es el que reinstauró en las cárceles, como la de Coronda, el pabellón de alto perfil, donde van los presos más peligrosos y donde no les dejan tener celular, hay inhibidores de señal, los vigilan constantemente. Les arruinó el negocio. Exactamente. Les sacan el negocio. Por eso, y acá lo que están pidiendo es... Es decir, queremos visitas. Exactamente. Muchas veces en las visitas... Para que les pasen los celulares, la guita, las cosas para corromper a los penitenciarios. Recordemos siempre que en Coronda no van los grandes capos de narcos de Rosario, esos van a Ezeiza, a Marcos Paz, a las cárceles federales. Ahí van los que, como el que veíamos recién de la moto, los que balean... Los gatilleros. Los que hacen fachadas, exactamente. Los que se dedican al narcomenudeo, etcétera, etcétera. Este es un primer ataque, que fue el último. Ahora, horas antes hubo otro ataque a un colectivo donde no hubo muertos de milagro y donde también se dejó un mensaje. En ese caso, un poco más claro el mensaje, porque el mensaje que se dejó en ese colectivo particularmente es este. Pujaro, Basta, ya directamente nombre y apellido. Con el nombre de una. Pujaro, Basta, Pabellón, de Piñeiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dice en realidad. De Piñeiro, Turco Azum, Coronda. Acá está bastante claro que más allá del idioma carcelario y a quienes mencionan, es un mensaje para Pujaro, que eso es lo trascendente en todo esto. Siempre refrendado a tiro, ¿no? Que no falte un tiro. Que no falten los tiros. Es como el resaltador, el resaltador que uno utiliza en un texto, esto lo utilizan con unos tiros. Absolutamente. Y después hay otro ataque que se dio en una estación de servicio, donde aparece otro mensaje. En este caso dice... Todo esto esta semana. Todo esto esta semana, exactamente. Todo esto esta semana. Este otro mensaje, ahora lo vamos a ver, dice, Lamparita Funes, por Funes, uno de los... Uno de los narcos. De los narcos. De los narcos del narcomenudeo. Ahí de Rosario, de la zona fronteriza a la de los monos. Exactamente. Dejá de trabajar con la TOE, la TOE es la tropa de operaciones especiales. Que dicho sea de paso, el frente de las TOE fue variado también. Exactamente. Matar a colectiveros y atentar contra Pujaro. Pedazo de otario, parate de manos con la verdadera mafia. Acá nunca terminá de saber si en realidad es un mensaje de una banda, si otra banda, si solo de la misma banda queriendo echarle la culpa a otro. No termina de ser. Pero siento que estos son los mensajes. Lo único que es inquietante es el clima de terror que buscan generar. En el caso de los colectivos en Rosario, hubo un breve paro, porque dijeron los choferes... No, no podemos más. Porque esa amenaza la lleva un señor en bicicleta. Exactamente. Llega en bicicleta a la terminal de colectivos, le quiere dar el cartel, como veían ustedes que pasó en esa confitería, el colectivero queda estupefacto, se tira al piso, le deja el papel y después le pega un tiro en la rueda y otro en el colectivo, se sube la bicicleta y se va. Se va en bicicleta. O sea, digo, no es que utilizó un vehículo de alta gama, no. Que eran un montón. Ahí está el disparo en la luneta, creo que hay un disparo también en una rueda y se van. Deja el mensaje y se va. ¿Para qué los balazos? Bueno, para que tome trascendencia, para que se haya mayor temor todavía. Para demostrar que... Va en serio. Y que pueden escalar, porque esta es la otra cosa. Recordemos que el colmo de este tipo de mensajes fue cuando agarraron un músico callejero que no tenía nada que ver en la cercanía del estadio de Newell's, lo subieron a un auto, le pegaron dos tiros, le pusieron un mensaje adentro y lo utilizaron como botella al mar para mandar un mensaje. Esto fue hace un año y medio. Exactamente. Esto es lo que está pasando ahora y este es el tipo de mensaje que le está mandando al gobernador por haber endurecido el régimen carcelario, recordando siempre que desde las cárceles se organizaba la vara cera, buena parte del narcotráfico, están presos pero siguen operando. Es más, dieron una serie de entrevistas, los principales narcos, para un medio de comunicación, como diciendo, bueno, hasta que no haya... Uno de ellos, Rodríguez Grantón, dijo, bueno, hasta que no haya un líder acá, todo esto no se va a calmar. Y además en los mensajes también le dicen a Puyaro que negocie, vení a negociar. Hasta dan inclusive recomendaciones de cómo terminar con el problema de las balaceras. Los mismos que la generan, después salen a decir cómo habría que terminarlo. Una situación muy, muy difícil la que se vive en Rosario.